Saludos, en este tiempo para Dios comentamos el Evangelio de San Mateo capítulo 6 versículos del 7 al 15. Jesús dijo a sus discípulos, cuando oren no hablen mucho como hacen los paganos, ellos creen que por mucho hablar serán escuchados, no hagan como ellos porque el Padre que está en el cielo sabe bien qué es lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes oren de esta manera, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, que venga a tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Si perdonan sus faltas a los demás, el Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes, pero si no perdonan a los demás, tampoco el Padre los perdonará a ustedes. El texto de San Mateo nos refiere a la oración del Padre nuestro, que a veces repetimos como para salir del paso, como parte de un esquema y hasta decimos, vamos a rezar aunque sea un Padre nuestro. Es una oración que nos hace comprender una triple relación, una relación con Dios como Padre, un Padre que es apá, que es papito, que es cercano, que es amor y merecedor de todo nuestro reconocimiento y cariño. Una relación en la que somos hijos, no somos desheredados, no andamos a nuestra propia suerte, no. Somos hijos de Dios y como hijos merecedores de toda su gracia, de toda bendición, acogidos y nunca rechazados, independientemente de cómo seamos y de cómo actuamos ante diversas situaciones en nuestra vida. Y claro, una relación en la que el otro es mi hermano, no es un ente excluido ni marginado, el otro que también es hijo de Dios, el otro que reconozco que como yo no es perfecto, el otro al que estoy llamado a perdonar, tal como el apá me perdonó. De eso se trata el Padre nuestro, de eso se trata nuestra relación con Dios, es vivir como hijos amados por el Padre, que es el amor. Y permite Señor que mañana y aquí mismo podamos tener otro tiempo para ti.